Hola, Argentina. ¿Cómo estamos? Deseo que muy bien. Se acerca el fin de semana y con él la llegada del Día del Amigo. Una muy buena oportunidad para reencontrarnos con nuevos y con viejos amigos. Y es por eso que déjenme mandarle un saludo especial a todos mis amigos y en especial a mi mejor amiga que se fue a vivir a la otra parte del mundo. Se fue a Australia. Un poquito más lejos no se podía ir. Pero bueno, desde acá, desde Argentina, yo le mando un saludo a ella y también vamos entonces a repasar cómo van a estar las condiciones de tiempo para organizar planes para celebrar este día desde aquí. Donde para gran parte del país las bajas temperaturas van a continuar y van a plantar bandera y se van a sentir de forma más marcada hacia este sábado y domingo para la franja central principalmente. En cambio, para el norte, temperaturas más primaverales continúan y para la Patagonia será una jornada ventosa, donde los vientos van a ser los protagonistas de este fin de semana. Veamos juntos región por región entonces para organizar planes. El noreste y litoral recibe este fin de semana, el fin de semana del Día del Amigo, con temperaturas más primaverales, ambiente más cálido, sobre todo en horas de la tarde. Con cielo parcialmente nublado y con tiempo mayormente estable. Hacia la franja central, en cambio, el escenario es distinto. Por este frente frío muy consolidado que marca esta tendencia hacia las bajas temperaturas, tanto para el día sábado como hacia el día domingo. También para este fin de semana, un fin de semana con cielo mayormente cubierto, como lo vemos en pantalla, un fin de semana gris, podríamos decir, va a ser también la inestabilidad presente, tanto para el día sábado como hacia el día domingo. Va a ser entonces un fin de semana lluvioso, con también mejoramientos temporarios en cuanto a estas condiciones. A prestar atención más bien hacia la provincia de Buenos Aires, que no se descarta así el riesgo de heladas en horas de la madrugada del día sábado y hacia el día domingo más bien, esta situación disminuye la probabilidad. De este modo entonces continuamos hacia las provincias cuyanas, con cielo parcialmente nublado, también cielo cubierto y en la primera parte del día sábado sí habrá algo de inestabilidad para la provincia de Mendoza, pero luego a lo largo de la jornada se presenta esta situación con mejoramientos temporarios. Viento soplando del sur, que mantiene estas bajas temperaturas, máximas que apenas llegan a los 12, 13, también máximas de 10 grados, es decir, no va a ser tan marcado el ascenso de temperatura y esto justamente responde a este frente frío polar que también origina riesgo de heladas hacia el oeste en la zona de cordillera de intensidad fuerte. De este modo entonces continuamos y nos trasladamos hacia el noroeste de nuestro país. Acá lo importante a mencionar es la alerta amarilla por vientos hacia la zona de la cordillera, hacia el oeste. Esta alerta por vientos cuenta más bien e informa que las velocidades de los vientos serán entre 60 a 70 kilómetros por hora, más bien, con ráfagas que podrían llegar a superar los 100 kilómetros por hora. A tener en consideración también que desde el centro hacia el este para el día domingo empieza a haber más bien un descenso paulatino en cuanto a las temperaturas, a estos registros que vemos en pantalla para el día sábado. Hacia el día domingo empezaría sí a haber un par de grados menos. Cielo parcialmente nublado y también algo de inestabilidad para la provincia de Santiago del Estero, Tucumán y hacia el este de la provincia de Catamar. De este modo de extremo a extremo continuamos hacia la Patagonia, donde los vientos también van a ser los protagonistas, sobre todo hacia el oeste, hacia el noroeste, la zona de la cordillera, en donde la alerta amarilla también indica que los vientos van a contar con velocidades entre 45 a 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a superar los 90 kilómetros por hora. El tiempo y el ambiente muy frío está muy consolidado para esta región, bajan las temperaturas, temperaturas más acordes a esta época invernal y a tener en consideración que para la mayor parte de esta región el tiempo será estable, a excepción del extremo sur de la provincia de Santa Cruz y el archipiélago de Tierra del Fuego. De este modo entonces ya estamos listos e informados para conquistar este próximo fin de semana, un fin de semana en donde vamos a disfrutar de este Día del Amigo, de esta celebración. Y yo te recuerdo también que toda esta información que ves en pantalla y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima.